Se echan con valores. ¿Y qué es lo que echase con valores? El que es amanerado está en pecado. No, que no. La Biblia dice que lo amanerado no entra en el nido. ¿Tú sabes que yo puedo ver? Oye, oye, son amanerados que ni siquiera les sale automático. Entonces esa gente ya se perdieron. ¿Tú sabes qué pasa con esa gente? Julio César era gay, que estamos discutiendo una cosa. Porque ellos no quieren, a veces no es que quieren ser así, sino que eso les sale natural. ¿Cuál es el primer comentario? El primer comentario es el 90% del mundo. La Biblia dice que Dios es el mismo Dios que hoy y mañana hicieron. ¿Por qué esto costaba antes? ¿Por qué no lo hacía ahora? ¿Tú sabes por qué? Porque había leyes y reglas. Y Dios en sus preceptos. Y de acuerdo a lo que Dios iba formando, Dios iba limpiando. Y no va cambiando, no me está dando la razón. Dios va cambiando. Pero oye, que es amanerado. Ya, amaneradísimo. No, no. Ustedes muestran la Biblia como que lo que dice la Biblia. Eso es. Eso es. Así que tiene que ser pecado. No, yo que sé que lo que se echan con varones, los amanerados. Ninguno va a agradecer el reino de los cielos. Eso no tiene perdón de Dios. Tú decime que un amanerado que no practica la homosexualidad tiene demonios o está en pecado. El 90% del que es amanerado ni siquiera quiere ser así. Y quiere buscar la forma de no ser amanerado, de no hacer gestos amanerados. La Biblia lo condena, lo amanerado, lo que sea con valor y todo eso. Entonces aparezca en una iglesia donde esa gente lo acepte. Y todo el que tenga, espérate. Todo el que tenga esas condiciones. Y que ahí sí puede venir a esta iglesia. Ajá. Ajá, pues Dios es así. Si tú eres pastor y a tu iglesia llega un amanerado. ¿Qué yo hago? ¿Qué tú vas? Me pongo con él a ayunar en horario y me meto corazón para que Dios lo invente. Y si es verdad que se convirtió de verdad, él va a cambiar en cinco días, un día o en medio segundo. ¡Blessy mi gente! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube desde el estudio. Un espacio donde hablamos de temas que no todo el mundo se atreve a tratar. Así que queremos darle las gracias a todos los que nos apoyan. Y de esa misma manera, te damos la bienvenida porque ya somos una familia. Y si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal, comenta y dale me gusta para que YouTube muestre nuestro contenido a más personas. Bueno, yo estoy un poco confundido porque desde que tú empezaste a hablarme, yo no entiendo, eso no me cabe, que una gente dé demostración del Espíritu Santo, pero que también se sienta medio amanerado. ¿Qué vas a hacer una pregunta a ti? Eso como que es un poquito raro. ¿Qué vas a hacer una pregunta a ti? Para ti, ¿qué demostración del Espíritu Santo? ¿Demonstración del Espíritu Santo? No, 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 fruto. ¿Pero cuáles son los frutos? O cuando una gente, mi hermano, tiene buen comportamiento, cuando una gente, cuando una gente tiene amor, cuando una gente, tú ves que es tolerante, cuando una gente... Yo que son así, no son cristianos. Porque yo conozco gente que tienen amor, que son tolerantes, no son cristianos. Y tienen el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo para cristianos es para todos? ¿O dice que es para título cristiano? ¿Dice que la promesa es para todos? Para el que cree. No importa si es cristiano o no. Pero, 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 y practica la fe. Lo que pasa es que tú entiendes que el Espíritu Santo... No, porque para ti la Biblia es un manual de aprendí a manejar. No, un manual no. La Biblia es un libro histórico. Para mí. Para ti es como la Biblia, es como el guía de sacar la licencia de conducir. Un bajo libro histórico. Pero por qué tú me atacas tanto por eso si tú mismo lo sabes. La Biblia es un libro histórico por el cual hay historias de la Biblia que uno, por medio de esa historia uno ve como Jesús y como Dios actúa y uno sabe lo que uno va a hacer por medio de ese conocimiento. No es un manual. No es un manual. No, no, no es un manual. Es una guía de aprendí a conducir. No es un manual porque es que lo primero que pasa es un manual hay que estudiarla bienmente, mi hermano. Y lo que menos hace la gente estudia la Biblia. Ese manual que tú dices respecto a lo que tú estás diciendo del asunto de los manerados y eso está en ese manual. ¿Qué dice? Dice que los que se echan con varones no van al Reino de los Cielos. No hay mucha gente que está manerado y no se echan con varones. Es que ustedes están pasando pañotillos. Espérate. 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 Un manerado es una persona. Suena el quinto loco. Espérate. Un manerado es una persona que tú sabes que tiene media costumbre como que son de hombres, un hombre que tiene media costumbre como que son de mujeres y así. Como muy blandito. Entonces eso viene siendo... Espérate. En poca palabra eso viene siendo un hombre homosexual. No, no, no. Espérate. Es que... Un amanerado es homosexual. Y la vida dice lo que se echan con varones. Lo que sí. ¿Qué lo que se echan con varones? Lo que se acuerdan. Lo que se acuerdan con varones. Lo que se acuerdan con varones, no se van a hacer manerados. ¿Qué ha manejado una gente? ¿Qué haces eso? ¿Qué hace gente? El que ha manejado eso. no, no, espérate, el que ha manerado es gay no, no, espérate, si tu vas a discutir algo que te vas a hacer y te voy a explicar yo es que he hablado con varios manerados y con varias personas que han sido cercanos a manerados que los manerados les gustan a las mujeres, les gustan los hombres tú estás hablando de bisexuales ya es gay, Kiki, ya es bisexual, ya es bisexual, ya es bisexual pero hay gente que se ha manerado Pero es que tiene cultura, se crió en un ambiente donde se crió con mujeres, fácilmente no tuvo hermano varón, no tuvo pai, no tuvo una figura paterna. Si, yo lo digo en el celular. Pero hermano mío, la Biblia dice, los amanerados, los homosexuales, oye, oye la definición que te da la Biblia, lo menciona aparte. El amanerado es aquel que hace gesto con la mano, con su cuerpo, no necesariamente practica la homosexualidad. Si tú estás de acuerdo con los amanerados, entonces tú también estás de acuerdo con los homosexuales. El que es amanerado está en pecado. La Biblia dice que los amanerados no entran. Oye, oye, oye algo. Los amanerados, hay una rama de los amanerados que no son homosexuales, que ese tipo de amanerados son amanerados a propósito, incluso se parten más que a una mujer. ¿Cómo a propósito? ¿Que ellos hacen de maldad? Sí, a propósito. Hay otro tipo de amanerados que no... Que lo adaptan, que lo adaptan. Exacto. Hay otro tipo de amanerados que ni siquiera saben cuando son amanerados, que ni siquiera que les sale automático. Entonces esa gente ya se perdieron. ¿Y tú sabes qué pasa con esa gente? ¿Por qué es normal? ¿Por el que me ha hablado? Dale, dale. ¿Sabes qué pasa con ese tipo de personas? Casi siempre, lo que yo conozco, es que casi siempre, esos que son amanerados, vienen de una familia que son tres hembras y eres solo varón. Se cree entre mujeres. Ese que tú dices. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene una representación masculina y todo lo que ve es de mujeres. Entonces ya ese se perdió. Claro. Se perdió. Claro que se perdió. Porque la Biblia lo dice. Es que hay una... Hay ansión y una reacción, hermano. Esperate. ¿Qué dijiste tú? ¿Qué dice la Biblia? Que lo amanerado uno de la línea de la relación. Pues ya. Se entendió mal. Pero es que yo no creo eso porque es que cuando una persona amanerado... Es que no es lo que tú crees. Que diga la Biblia. Sí, pero... Eso se lo deberán a Juan... Eso se lo deberán a Juan... Ahí vienes tú con Juan, mi hermano. el evangelio el evangelio y la cosa de dios mi hermano deja de espiritualizarme la tanto la espiritualizamos tanto es que las cosas de dios son espirituales yo no quiero que no me quiero que me cambie el tema lo que te quiero que ha dicho que hay amanerado que adoptan esa 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 manera caminaba raro y que me paraba raro porque cruzaba la mano y ponía la mano y dije así pero es una sin embargo hay otro que camina raro y le gusta ese camino así como una cosa es que ya era gay el que ya era gay y se convirtió el que estamos confundiendo el gay es la manera no es lo mismo que hace esto con su cuerpo que se parte no necesariamente convivo con un hombre Ese está mal, ese se jodete. Porque es lo que dice la Biblia. No, no, no creo. ¿Que tú no crees? Ah, pues entonces los pastores amaneados y los cristianos... ¿Y qué pecado comete él siendo amaneado? Eso con Dios, todo eso con Dios. Es que la Biblia ustedes la justifican como que ya, la Biblia dijo eso y eso. Y lo que dice la Biblia es que esto es sencillo. Es un manual, hasta para los impíos. No es solamente que un cristiano tiene que llevarse... Una pregunta. Los pastores amaneados y los hermanos amaneados se van a salvar. Pues ya es, ya. Claro que sí. ¿Se van a salvar? ¿Cuál es el pecado de ellos? Papo, tú estás diciendo que la Iglesia es gay. Pero es que ellos no son gay, son amaneados. ¿Por qué? Es que son los mismos todos. ¿Quién es amaneado gay? Jutti, infícame su pecado. Jutti, infícame su pecado. ¿Su pecado? Sí, su pecado. Ya, si tú me vienes. No le gusta que es amaneado. ¿Cómo no le gusta? Hombre, Dios mío, Padre. Bueno, yo creo menos lo que dice la Biblia es lo que te dice tú. No, hermano. Ejemplo, simple. ¿Usted conoce al pastor Julio César? No, porque él era gay. Él era ex-gay. Él cometía el pecado. Él dice que le bregaba con él. ¿Era gay, hermano? Julio César no es de San Pedro. ¿Por qué tú te asomas? Julio César no es el que... ¿Por qué tú te asomas? Pero espérate, espérate, déjame ver si sé quién es Julio César. Un pastor. Ese no es de San Pedro, que era el primero mujer. Sí, sí, sí. No, te voy a explicar el problema de él. ¿Y qué yo he dicho para él? No explicaba el puño de Dios. Julio César, él era mofrodita. Él tenía los dos sexos. Él no había desarrollado ninguno de los dos sexos. Ah, yo no sabía eso. Esa parte no lo sabía. Entonces cállate, cállate la jeta. Yo además dije, ¿ustedes lo conocen? Sí, yo sé quién es. Yo no sabía el nombre. Una pregunta. Sí, explícate. Ese pastor. ¿Era manelado? No, no. ¿Era maneladísimo? No, no. ¿Era maneladísimo? Él está más allá del lado del hombre que del lado de mujer. Pero entonces, mientras él no te... Él ya conoció lo que es. ¿Cómo se define el lado de un hombre? ¿Cómo lo comporta un hombre? ¿Cómo se... Cada quien tiene su estilo, loco? ¿Cara quien tiene su estilo? No, no, no. ¿Qué nombre es hombre? Nosotros los latinos que queremos decir esto, no... Oye, en la República Dominicana venimos de una cultura machista. Y creemos que el hombre... Claro, hermano. Claro, tiene que ser fuerte. No puede llorar. Exacto. Dice que esto es para el hombre y la mujer. No. Entonces crecemos con eso de niño. Dice que vemos cualquier... Hermano, por aquí hay cosas. Que él hace un hombre y ya está mal. El hombre que se saca las cejas. Dice que ha mangelado. El hombre que se dé una uña larga. El hombre que se pinta las uñas. Ya di que... Entonces son muchas cosas. El hombre que es hombre se le ve desde el principio. Sí, se le ve. El hombre que es hombre se le ve desde el principio. Y que ha mangelado se le ve. Y que ha mangelado y que es gay. Pero Marco... 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 Se hace... Eh... Marco... Se saca las cejas. Agarra el micrófono muy amaderado. ¿Quién es el amaderado? ¿Quién es su esposa? ¿Cómo tú crees que es? No, Marco... Marco... Si tú me decías Julio César, sí. Marco... Julio César era gay. ¿Quién está discutiendo una cosa? ¡Eso es lo mismo! ¡Que no es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Que no es lo mismo! Imagínalo. ¿Tú sabías que a él lo sigue mucha gente que son así? Amaderado y gay. ¿Y no han visto el cambio en él? ¿Y no han visto el cambio en él? ¿O que sí? Él se quita los cabellos y él no se evita como mujer ni actúa como mujer. ¿Y no han visto el cambio? Ese es su ejemplo. O sea, ¿tú estás de acuerdo a que hay iglesia de gay? Porque tú estás hablando, tú estás... ¿A que hay iglesia de amaderado? Pero espérate. Es que tú tienes ese problema. Déjame hablar. Hermano... Vuelve y te lo repito. Diferente. El amaderado es aquel que hace gesto con el cuerpo. El amaderado tiene un 99%. ¡Que no! ¿No está más a ese que es el mismo? ¿Tú sabes por qué la amaderada termina siendo gay? ¿Por qué? Por la presión de grupo. Por el sistema. Pero no es ni siquiera porque quiere. Es por el sistema. Porque el sistema lo empuja. Mira, ellos hay niños. Me están viendo. No suerte mi cámara. Ellos hay niños que crecen, que son amaderados. Y por la presión de decir, ¡ay, mira tú! Es una mujer. Sí, y termina siendo gay. Porque es que ellos no quieren. A veces no es que quieren ser así. Si no es que suele ser natural. Está bien. Entonces... Pero si usted está en los caminos de Dios... Escúchame que te pare. Si usted está en los caminos de Dios, se supone que debe de haber un cambio. Y hay mucha gente que está en los caminos de Dios y están haciendo mucho abrazo. Tú mencionaste ahorita para el tuyaroide. Que tú dices, ¡guachao! El que está aquí dice que le ha abandonado. Yo no creo... A los sugestos. Pero... Pero él está haciendo... Pero él está haciendo... ¿En qué está pecando? ¿En qué está pecando? ¿En qué está pecando? Ah, ¿y su testimonio? ¿En qué está pecando? ¿En qué está pecando? La Biblia dice que tú no es pecando. Pero ¿y su testimonio? ¿Y su pecado? ¿Cuál? ¿Cuál es pecado? 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 ¿Eso es pecado? ¿Qué es lo que le hagan con su vida? Ya eso es su problema. ¿Eso es el que dijo? Yo le respondí a lo que tú le preguntó. ¿No? ¿Por qué? Yo no creo... Yo no creo... Yo no creo que ninguna de las cosas que yo he visto... ...por la cual la gente lo señala. ¿Por qué es el que lo sube? El mundo ha cambiado y Dios no se puede quedar en el mismo sitio. Yo no quiero decir que Dios cambia. La Biblia dice que Dios no es el hombre de la nación, a mí no me venga con titubeo. ¡Ah, Dios sigue siendo el mismo de ayer y entonces sigue siendo el mismo! No, Rino. Dios no cambia. Si el mundo va a mí, yo va a 15.000 más. ¿Sabes por qué Dios va cambiando con los tiempos? Dios no va cambiando con los tiempos, los tiempos se van atando a Dios. Espérate. Oye, es un viejo que se quedó allá atrás. ¡Déjame hablar! ¡No! ¡Eso es lo que te quiero! ¡Eso es lo que te quiero! ¿Quiere un viejo que se quedó allá atrás? ¡Este tipo no eliminará! ¡No lo quitará! ¡Do comatá! ¡ eyebrow con robá! ¿Quiere celebrated entrulados con ti? ¡Yo voy robá! No le estoy diciendo eso. ¡Usted me Reactaba! Si no es que Dios va cambiando con los tiempos. ¿Este tipo estaba con él? No Le운�o. ¿Tú sabías que hacen? ¡Hagraden! ¿Cómo que tiene sentido? La Biblia dice que Dios es el mismo Dios hoy mañana. ¡Claro! La Biblia dice que Dios es el mismo Dios hoy y mañana! ¡H quieta! Hay algo que se llama fe y todos los tiempos. Entonces el cristiano no puso un Facebook que ya no se usaba cuando se usaba. ¿Cuándo Dios dijo que no se usaba un Facebook? Estúpido. Pero Dios de allá atrás criticaba a todos. Este tipo hacía estúpido. Lo que te estoy diciendo es que si el mundo avanza... Yo no sabía que se iba a hacer un Facebook. Ay, yo no sabía. Y Dios sabía. Yo no sabía que iba a inventar un teléfono llamado... Mira. Pero mira, tú me estás dando la razón. Tú eres estúpido. Tú me estás dando la razón. Tú me estás dando la razón. Y yo estoy dando la razón. Y los cristianos. Los cristianos han ganado la razón. Los cristianos han ganado la razón. Los cristianos han ganado la razón. Estúpido lo que se te ocurre... Se han ganado los tiempos. Un cristiano. ¿No es verdad? Se han ganado los tiempos. Tú no sabes tener... Facebook. Es que no estamos hablando de eso. ¿Es lo que te estás diciendo? No, tú lo estás diciendo tú. Lo que pasa es que tú... Es que es el mismo Dios. ¿Y por qué no tienes cocota con tu feca? ¿Tú sabes lo que estaba hablando de eso? ¿Por qué no tienes cocota con tu feca? Estamos en tiempo de la gracia. Ay, siempre he sentido la gracia. Ay, es que me gusta lo de ellos. Siempre he sentido la gracia. ¡Cállate! Son duros para el juicio que me ha dado la ley. Siempre he sido la ley. la gracia siempre ha existido es una estupidez en el antiguo testamento era por ley la gracia siempre ha existido la biblia dice que Dios vio gracia en Abraham todo lo que Dios hizo con Abraham con Adán con Moisés con Arón con Josué todo es gracia favor y merecimiento Dios te deslocotaba te estoy fundiendo la cabeza porque Dios te deslocotaba antes porque no lo hacía ahora tú sabes por qué porque Dios había leyes y había reglas y Dios en su precepto y de acuerdo a lo que Dios iba formando Dios iba limpiando y no va cambiando Dios va cambiando pero va cambiando entonces si Dios te mataba y ahora no lo permite había un pastor llamado a los Dionisios el tiempo cambia no por favor quien quiere que cambie había un pastor llamado a los Dionisios que era amaderado el tipo tenía un don de revelación pero tú estás de acuerdo con los amaderados yo no estoy de acuerdo con los amaderados lo que pasa es que yo me digo que no estás imputado pero espérate antes de tú seguir con los amaderados antes de entrar y seguir date mi opinión seguida de mi opinión de los amaderados yo creo en Dios los tiempos van cambiando los tiempos van cambiando tanto de una forma pero claro la otra vez hablábamos la otra vez hablábamos por ejemplo de ofrenda antes el que era millonario no tenía dinero dinero físico físico no había moneda ni cuenta de banco ni nada de eso antes eran bienes por eso era que la mayoría de ofrenda eran de tus bienes ahora Dios no te va de un ganado porque eso no se usa tanto ahora Dios te hace que te bendigan con un par de pesos antes como era que se peleaba la guerra era vamos a machetearnos y yo quiero eso y vamos a matarnos los pueblos cristianos peleaban y daban más machete que el diablo para que esté claro ahora como es que Dios pelea una guerra contigo bueno tiene un asunto un juez porque los tiempos van cambiando déjame hablar pero déjame hablar yo lo que te digo es que Dios se manifiesta de acuerdo a los tiempos ahora los predicadores no te mandan una carta tú no mandas una carta para San Juan ahora tú coges un cosa o si no un video o si no en Facebook yo va actuando acuerdo a los tiempos por eso es que no me gusta que me traigan cosas de historia de allá atrás historia de allá atrás que la historia es porque pasó un día y hace mucho que pasó son historias si pero son historias son historias y cuando tú me vas pasaron en la Biblia y cuando esperas y cuando esperas lo que pasa es que es una historia hay tantas cabezas que la cortas diferentes oye tú vas con un israelí te la cortas diferentes para dejar así de estar tú miras tú sabes que yo no toco con este tipo si ustedes fijan los temas que hablamos de los presentes y cosas de Dios el que más opina cuando hablamos de otra cosa mía ese tipo de enemigo de Dios es un enemigo oculto de Dios todo lo que pasa es que es que negar algunas cosas de Dios sale el que más habla hoy lo que pasa es que yo quien me cuenta la historia de los cinco que estaban ahí se perdió ese celular Mikey me la va a contar de una historia es que lo puso allí tú me la vas a contar de otra y ustedes muestran la Biblia como que lo que dice la Biblia eso es eso es así que tiene que seguir el pecado no yo que sé que lo que se echan con varones los anhelados ninguno va a agredir el reino de los cielos eso no tiene perdón de Dios eso es el tú decir el tú decir que un amanerado que no practica la homosexualidad cuando yo digo cuando yo digo que no tienen perdón de Dios lo que yo digo es que si siguen incidiendo en ese pecado y uno va para el cielo o sea quien quiera que permanece en el pecado se jodió oye el tú decirme que un amanerado que no practica la homosexualidad tiene demonios o está en pecado es lo mismo que tú decime que en la sierva no se pueden poner pantalones porque el mismo pantalón es lo mismo pero yo no estoy es que tú me estás hablando de Biblia es que el 90% del que es amanerado el 90% del que es amanerado ni siquiera quiere ser así y quiere buscar la forma de no ser amanerado de no hacer gestos de amanerado si yo ser amanerado dime como yo me curo de eso dime tú que sabes como yo me curo dime de la intención yo te curo entonces usted depende de ti el marco llaroide dios no tenía compasión de él como usted dice que le ha amanerado son ustedes dice él dice él dice él y el pastor que tú mencionaste de la romana dios no se dio con él después no está tratando porque él se veía como mujer y ya no Julio se lo ha quitado vamos a seguir y se lo ha quitado yo no he visto una gente ha manegado que haya cambiado yo sí he visto yo sí he visto gente que eran homosexuales se evitan de mujer lo que sea y se eviten como hombre pero gente que eran moderados que hacían así no he visto el primero es que Julio César no era manerado era transvesti yo no he visto el primero ese que tú dices él no era manerado tú habito uno que sea manerado yo te voy a hablar porque yo te voy a hablar la pregunta es ustedes conocen esperate esperame un punto déjame decirte déjame decirte la pregunta tú eres el que más habla la pregunta es tú eres el que más habla déjame decir déjame decirte déjame decirte la pregunta porque este tema me gusta la pregunta es el que no habla mirenlo hoy está dado al pecado hablando combaten todo loco en la Biblia con la Biblia explíqueme cómo se limpia una gente que es manerado cómo se cura entregándose en la mano y pidiendo a Dios entregándose en la voluntad de Dios y pidiendo a Dios que se lo quita y que lo limpia que Dios lo puede hacer enséñame uno que era manerado hay muchos enséñamelo que era y ya no manerado yo que lo sabe enséñame yo te decía que eran hasta gay no, no, no porque tú gay estamos hablando de los manerados déjame decirte algo usted conoce la palabra discernimiento sí discernimiento de espíritu obviamente hay que tener discernimiento de espíritu porque podemos entregar un error que es lo que le ha dicho el diablo mete gente a la iglesia para confundir hay gente que se convienta en el diablo y que el diablo la mete para confundir la iglesia miren tú crees que es posible que haya una iglesia de que de gay de que una iglesia de homosexual espérate 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 te va a aclarar mi punto pero siguen siendo que siguen siendo que siguen siendo que siguen siendo que siguen siendo o es gay sí es gay son cristianos no son cristianos pero que eran gay o siguen siendo gay sí hay factores gay sí cristianos tigres que son cristianos hombres que se besan estos hombres son normales eso normal Harry Ramirez dice que él es cristiano Harry Ramirez y Harry Ramirez es gay de verdad no 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 él sí es de verdad a él le gusta que le respiren al lado no titube es el cundango le gusta el cundango no porque esto es cristiano pero el cundango yo no dije maricón fue cundango no pero anda la mierda ah pero usted como quiere es malo ah pues yo no voy a terminar entonces ¿cuál es tu entusias entonces lo que yo quiero ahora le he dicho tienen que tener discernimiento porque el enemigo es capaz de poner lo que sea y de meter lo que sea en la iglesia ¿para qué? para que haya ese desorden que hay hoy en día que todo el mundo anda de pata para arriba y hace lo que quiera pues como es posible que una gente si la biblia lo condena lo amaneado lo que se llaman con valor y todo eso entonces aparezca una iglesia que es donde esa gente lo acepte y todo el que tenga espérate todo el que tenga esas condiciones dice que ahí sí puede venir a esta iglesia ajá ajá pues Dios es así si tú eres cuantor y a tu iglesia llevo un amaneado ¿qué yo hago? ¿qué tú haces? me pongo con él y si es verdad que se convirtió de verdad él va a cambiar en cinco días un día por medio segundo otra semana ustedes tienen que traerme con fotos y videos gente que eran una de las dos que yo lo veía y otros que dejen de hacer tú crees el poder de Dios claro entonces el poder de Dios es capaz pero una cosa el poder de Dios lo liberta una cosa es que es el poder de ser gay y otra que deje de ser amaneado ¿la deja de ser amaneado? claro que deja de ser amaneado no manito va a predicar siendo amaneado porque eso no se deja que eso es una conducta sándele esto es una conducta sándele sándele nosotros tú crees el poder de Dios claro que sí escucha esto es un enemigo oculto escucha esto escucha esto escucha esto escucha esto escucha esto escucha esto la conducta de nosotros los seres humanos eso es según la psicología que ustedes no creen en psicología ni lo que creen en la biblia ustedes son bíblicos cuadrados bíblicos una ley una ley la psicología la constitución la modifica la psicología la biblia la modifica todo tema de la biblia ese señor le quema opina y que más cosas pero déjame la psicología incluso la ciencia habla de la de la genética mi hermano yo conozco niños que nacen desde que nacen y ya tienen un año ya están haciendo los gestos del papá y cuando ese niño viene a tener 20 años tú dices mira los mismos gestos que hacía aguantate aguantate espérate ahí voy que es lo que te quiero haber dicho que cada quien adopta una conducta hay gente que habla y te hace así o gente que habla levantando la mano o lo que sea o gente que hace y se mueve así pero que eso que si yo no cambio pero que es un asunto pero espérate es que es un asunto que no es que tú te has pecado está mal ahora ¿cómo te has pecado? está mal el pecado la biblia dice si no te has cambiado lo que la biblia dice yo le voy a poner yo le voy a poner yo le voy a poner yo soy yo que lo digo hay que poner un ejemplo pero con la opinión la opinión la opinión hay que poner yo le voy a 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 poner el que se convirtió y mató 10 si tiene derecho a hacer cambiar igual que se ha manejado que no se me hagan que los que ha manejado se jodió eso no no manito eso no es así tiene que ser cambiado tiene que ser cambiado tiene que arrepentirse hay que ser cambiado el que habla mucho el que se arrepiente y no necesariamente es que una iglesia evangélica porque no solo los evangélicos van a cesar hay católicos que se van a salvar si él se arrepintió y reconoce hay impíos como tú que saben mucho de la Biblia que se van a salvar hay muchos impíos que se van a perder yo soy impíos ¿cuáles son los impíos? bueno hay muchos de callados para mí yo no me voy a dejar hablar porque cada vez que yo voy a hablar habla duro son conductas físicas son conductas físicas que le gusten ofender a otros ok hoy no me van a dejar hablar porque cada vez que yo voy a hablar me meten con ustedes en mi interrupción y este este no se ha callado este trabajo es pecado y tú no me dejas hablar son conductas son conductas yo te estoy explicando físicamente lo que puede pasar yo dije eso al principio está bien cuando tú te crías cuando tú te crías en un ambiente femenino y tú eres el único masculino tú puedes adoptar lo que tú ves en tu casa siempre siempre los amanerados cuando tú investigas su proceder vienen de una familia que él es el único varón y vive con cinco mujeres casi siempre porque eso se llama personas que adaptan que adaptan que lo adoptan ¿y qué culpa tuvo él? no tiene ninguno pero déjame hablar papi no tiene ninguno ahora ahora eso la biblia yo creo que es la biblia aunque yo también aunque no y yo si no es manual yo creo que es lo que dice la biblia ahora yo sí creo la biblia y yo también vamos a traer ese tema un día la biblia es un manual sí o no vamos a traer entonces ese niño que se crió en ese ambiente femenino ve actitudes de mujeres ahora es lo mismo de una mujer que se crea en un ambiente masculino adopta actitudes de hombre yo no he visto eso si yo le he visto yo le he visto porque en la pared en la pared hay una muchacha déjame hablar no es que no la he visto pero yo sí cuando una mujer es masculina eso no está en pecado no es como que no la biblia habla de eso claro es que la biblia no está generando eso la biblia simplemente dice los amanerados es generales 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 generalizando los hombres y hay un problema entonces esa muchacha de la pared son como catorce hermanos son dos hembras y ella fue que se crió y ella se vista como hombre y actúa como hombre y él es viana no lo hay que yo digo ahorita es difícil ella es ella era mangelada pero él es viana yo no sabes por qué sabes por qué el sistema está bien ok pero que Dios rompe el sistema pero que se convierte espérate espérate no es para que espérate mire esta historia de un pastor había un pastor él era predicador primero un tipo de la gente que Dios más usaba lo que sacretó la jaina llamaba a Dios y yo estaba a 20 años la victoria por violador ese tipo ¿un pastor violador? sí violó como violó como catorce muchachos ¿un pastor? sí pues no violan los pastores tú eres tú eres otro que tiene a los evangélicos como que tú tienes a los evangélicos como que ¿un pastor violador? ¿este tiene a los evangélicos como que ella? ¿ese no era pastor? ¿ese nunca fue pastor? no, nunca fue pastor ok ¿alegió el formelador tapado? no, 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 no él fue pastor ¿el fue pastor? sencillo no, no, no ese lo metió el diablo a la iglesia juda nunca fue un discípulo juda nunca fue un discípulo juda cumplió el propósito más grande y él también que él le entrega a Jesús no, no, no ese lo metió el diablo a la iglesia bueno, en fin ese muchacho se lo metió el diablo tenía un ministerio llamado 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 todavía Dios revela ese tipo llamaba a gente por su nombre claro, Dios ese tipo llamaba a gente por su nombre y de todo que y lo acusaron de violar como nueve o catorce muchachos está a venta la victoria o sea él violaba a un chamaquito o varoncito sí él tenía él tenía como una cofradía él tenía como una cofradía que ese grupo cuando se detapó ese nunca fue nada cuando se detapó eso casi su corrupto entero estaba involucrado en el lío por eso el preso solo está él mira él era manerado porque él era también homosexual porque él le gustaba porque a él le gustaba aparte se amaneaba también era homosexual oye y era para todo el dique pero bueno cada día habla claro lo que se llama que un varon se lo lleva el diablo es que eso no era nada éste piensa bien en otras cosas y en otras no él tiene a los evangélicos para él los evangélicos son personas que te afasan las paredes no pero ajá la tentación la biblia dice huir de las tentaciones la biblia dice una cosa es tentaciones pero déjame hablar la biblia dice el que llegó a ese nivel de descarro nunca fue nada claro así no así no así no así no como va a ser no no una cosa es que tú judas bueno vendió a Jesús pero el que llegó una cosa es que judas una gente que le cava una gente que tenía que estar poseído por el mismo demonio eso no es el diablo hermano eso no es pastor nada entonces que pasa él era manerado y era gay porque según la información que yo tengo a él le gustaba que le dieran él ponía que le dieran él era gay entonces el manerado es una persona que usa actitudes para el tramanito habla con gestos y cositas no necesariamente tiene que ser gay no necesariamente tiene que ser gay porque el manerado se puede se puede yo lo puedo se puede copiar por la forma de vida que tú tengas o también tú puedes crecer con ciertas actitudes y que no te lo corrijan y ya tú creces así ahora la biblia es que lo dice ahora yo no sé si aparece en el texto original porque estos teólogos dicen que hay cosas que no están bueno hay cosas que no están en verdad yo no sé si aparece aquí pero la biblia dice que los amanerados no generarán el reino de los cielos está bien entonces si hay un amanerado que está viendo esto que aparte de recibir tanta crítica en su entorno la está recibiendo de ustedes diciéndole que ellos se van para el infierno que ustedes le dicen si no lo cambian si no lo cambian él no está pescando y cuál es pero en qué que él no está pescando cuál es el pecado cuál es el pecado que el amanerado no está pescando pero la biblia lo dice ¿cómo tú puedes decir que él no está pescando? el libro nacho que tú crees el libro nacho que tú crees que tú entiendes que es la biblia es que lo dice el libro nacho entonces es el libro nacho es que él lo dice y si el libro nacho lo dice pues yo lo creo es tu libro nacho acuérdate acuérdate que Soporte y Felipe y Adrián Felipe su teoría yo la sacan de la biblia de tu libro nacho así que lo que pasa es que la biblia la biblia es tan poderosa la biblia es tan rica tú estás igual que Hansel que son los que más biblia saben y están tan descarriados los que más biblia saben y están descarriados ese libro ese libro yo no sé nada de biblia y más tarde te conté a Hansel que estaba diciendo que no hagamos esto tú estás descarriado conviértete después de que tú te conviertes 700 veces que son discípulos toditos de Gamaliel y tanto que acaban Gamaliel y Gamaliel también en su iglesia pero está en su iglesia usted no está ni uno en el mundo lo que más acaban Gamaliel Gamaliel es Gamaliel en su iglesia pero está en el mundo esto es el mundo que es el discípulo del pueblo ya 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 vamos a cambiar porque está bien los amanerados para ver que van a hacer porque se están volviendo locos los amanerados no saben si se van a hacer hay una solución para ustedes los amanerados yo reconozcan que ustedes están mal están mal porque no es que ustedes lo buscaron no fue que ustedes no fue algo que llegó a ustedes usted no sabía la Biblia dice que el que no conoce algo pues pasa por ignorante usted no sabe o no sabía que la Biblia decía eso el ser amanerado según la Biblia no el libro Nacho que todos lo creen según la Biblia la Biblia dice que lo amanerado eso tiene una solución y es usted reconocer que usted es así y pedirle a Dios que le ponga actitudes más chicas si porque si no no entraré en los cielos esto es simple la Biblia dice vengan los que estén cansados y cansados que yo los he descansado o sea espérate Dios espérate Dios sencillamente Dios te llama tú vienes como tú eres con toda tu carga con todo lo que tú tienes ahora en el camino si tú de verdad quieres buscar de Dios Dios te cambia Dios te cambia y tú cambias entonces si tú estás medio doblado yo no creo en que tú te vienes y que tú no estás bien porque tú no estás en ese momento no tiene que estar en la iglesia porque tú estás hablando del que está en la iglesia estamos hablando de manera general hay que hablar del que está en la iglesia el que está en la iglesia el que está en la iglesia porque sabe que eso está mal no, no, eso no es así señores mira, para la próxima semana tú me vas a traer un video de unos que han amarenado de unos que han amarenado de unos que han cambiado la próxima semana tenés un video donde la Biblia es el libro Nacho yo no entro donde le voy yo me dije que la Biblia es un libro histórico quien me demiente que la Biblia es un libro histórico es la palabra de Dios claro si es la palabra de Dios pero es un libro histórico el libro Nacho donde tiene historia de principio a fin es histórico profético si el libro está dividido el libro está dividido el libro está dividido en lo que esté dividido es historia es historia es historia bueno, ese libro para que aprenda a conducirte en la vida no quiero hacer una ley por una guía por una guía si tú quieres por una guía lo que dice la Biblia eso es y los tigres andan pareciendo eso mismo pero ellos lo enseñan mal ah, pero míralo ahí ellos están haciendo lo que dice la Biblia pero ellos lo enseñan mal entonces porque ellos cogen un texto bíblico y ahí sacan una teología sacan una esencia y no se puede la Biblia tiene leyes y tiene reglas porque a quién y dónde que es lo que muchos pentecostales locos arrebatados no saben es más el 90% de los evangélicos no saben eso de la Biblia yo estoy tatuado y me voy a ir en ese brazo entero yo soy evangélico la Biblia habla de eso también la Biblia habla de muchas cosas ah, porque cuando hacemos lo que no conviene la Biblia dice que no te haga marca es otro tema es otro tema es otro tema el honor a los muertos es otro tema es otro tema gracias ¡Gracias!